Pedirles perdón porque no voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal. Les quiero pedir perdón de corazón y realmente no puedo, no puedo. Y quiero pedirles disculpas de corazón. Intenté hasta último momento para presentarme y para darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal. Y el médico me dijo que no puedo así. Así que quiero pedirles perdón de corazón. Perdón. Hace Emilia, no me parece nulo para nada lo que hace Tini. Lo que sí le puedo recriminar o le puedo criticar a Emilia es, si estás enferma, ¿para qué asesir a toda la gente? Que haga la cola, que entre al estadio, con lo que eso implica. Estás en el 7.